El tiempo es como un arado que deja su surco en mí Los días se vuelven años, los años no tienen fin Mi rostro se va llenando, las rugas que son jardín Son flores de sobresaltos, también de saber reír Solo espero ser un mapa de emociones Ser una carretera que lleva a donde querías ir Solo espero ser un mapa de emociones Ser una carretera que lleva a donde querías ir El tiempo tira a sus lados Se alarga hasta el confín La mano que va jugando Tal vez se apiade de ti Tu cuerpo se va llenando Y muchos no, muchos sí Y así es que te vas guiando Y así es que llegaste a mí Solo espero ser un mapa de emociones Ser una carretera que lleva a donde querías ir Solo espero ser un mapa de emociones Ser una carretera que lleva a donde querías ir El tiempo tira a su canal Te va guiando Ojalá ser un mapa de emociones Ser una carretera que llevo a donde querías ir Solo espero ser un mapa de emociones Ser una carretera que llevo a donde querías ir Solo espero ser un mapa de emociones Ser una carretera que llevo a donde querías ir Solo espero ser un mapa de emociones Ser una carretera que se va a donde querías ir